La verdad, muy emotiva. Muy linda. La verdad que no me lo esperaba. Muy lindo el documental. Para los chicos me pareció muy linda la experiencia porque lo pudieron vivir. Creo que pudieron ponerse en la piel de lo que pasó en aquel tiempo, por lo menos. Yo lo que vi, la verdad, estaban todos atentos. Yo pensé que no, como era un documental, pensé que no, pero estaban todos muy, muy atentos. La verdad que muy linda. Me gustó. Me parece que fue muy bien explicada. Me pareció que estaba buena para los chicos. Y contribuye a que ellos entiendan un poquito más la historia y nosotros mismos también, ¿no? Nos ayuda muchísimo. Es un contenido más para ellos porque lo pueden ver, lo pueden vivir. Y me voy contento, me voy lleno de haber aprendido algo nuevo y, nada, satisfecho con la obra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!